Buenos días, último día del mes de mayo y así se despierta Santander, algunos ya se están pegando el bañito mañanero y un despertar al borde del mar con un sol que ahí le podéis ver ahora mismo, espléndido ya, ahí está, amaneciendo en Santander con el sonido del mar cantómico. Cielos azules y feliz día a todos, verde, la segunda del sardinero.